Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Black Meat. En esta ocasión te voy a enseñar cómo dominar al saltamontes. Estamos aquí en este altar que se llama Pantano de Casa de Mantis. Ok, está de este lado. Vamos a llamar a nuestra nube voladora. Y vamos a encontrarlo. De este lado cae. Ahí está. Vamos a ir. Tenemos que volar encima de él. Y dejarnos caer encima de su lomo. Vamos a dejar presionado RT. Esto es para PC. En Playstation sería R2. Vamos a saltar junto con él sin dejar de presionar R2 o RT. Según cuál sea el control que tengan. Y cuando estemos aquí, aquí es donde viene el chiste. Vamos a equiparnos este ítem. Que es este del vaso. Que se llama sometevientos. Y vamos a activarlo. Presionando R2 y L3. O RT y R3. L3, perdón. Ahí está. Ya lo logramos. Y hemos sometido al saltamontes. Así que bueno amigos, este ha sido la forma de derrotar al saltamontes. Dentro del videojuego Black Meat Wukong. Just don't prance around with your might as he did. That monkeys got a stash of treasures.